Nos encontramos en el banco de Tedford nuevamente porque va a ser una mini guía de cómo sacarle provecho al tú refinar los recursos que hayas recolectado. Recuerda que no importa la clase que seas, el recurso que recolectes, sea madera, piedra, algodón, pieles, todo es lo mismo para cualquier recurso. Como ya me has escuchado decir en otros vídeos y que a lo mejor ya te tengo totalmente enfadado, yo soy minero y por tanto yo me dedico a la recolección de este mineral. Me enfoco principalmente en la creación del lingote Stier 4. ¿Qué puedes hacer para encontrar un recurso al cual enfocarte? Mira, vamos al mercado que está aquí al lado de rápido. Esta ya no quiero que dure mucho, voy a hacer los cortes que sean necesarios para únicamente que captes la idea principal. Pero te quiero ayudar también a que encuentres un recurso en el cual tú te puedas enfocar. Pongamos de ejemplo a un leñador. Digamos que el leñador tiene que recolectar obviamente madera, que sería esto. Hay maderas de distintos tiers. Si un jugador acaba de empezar, tiene que recolectar madera tier 1 y madera tier 2. Que esta es la madera tier 1, se llaman troncos en bruto, pero esto no vale mucho. El tronco en bruto no se utiliza para crear nada. Simplemente así como lo recolectas, así se vende. Nunca te va a servir para hacer nada. Claro, para construir edificios una vez que tengas una isla, sí que sirve, pero eso es otro tema. Me refiero para ti como recolector y como beneficio monetario no te ayuda. El que sí ya te empieza a ayudar para crear otros materiales más costosos son los troncos de abedul, que estos empiezan en tier 2. Tú con una hacha tier 1, que es el hacha que se tiene que comprar un jugador nuevo. Ejemplo, nos vamos acá a herramienta, hacha de madera y aquí hacha tier 1. Con esta es con lo que debes empezar. Seas leñador, pues hacha tier 1. Seas minero, picotier 1. Seas peletero, pues entonces el cuchillo de despellejar que aquí me ofrece a partir de nivel 2. Es el cuchillo de despellejar el primero que vas a ocupar. Así cada uno depende, pero al punto. Entonces estábamos aquí en madera. ¿Cómo encontrar la madera a la que yo me quiero enfocar? Pues entonces nos vamos a ir acá a tablas, ya no es madera, porque la tabla es el producto procesado que nos da como resultado el recolectar madera. Me explico, las tablas de abedul se hacen con troncos de abedul, el que acabamos de ver ahorita que es tier 2. Tú solo vas a donde se procesa la madera y conviertes los troncos de abedul en tablas de abedul y después esto posteriormente se va a usar para hacer tablas de castaño, que son las tablas tier 3. Si te fijas, para hacer una tabla de castaño requieres tablas de abedul, que ya vimos cómo se hacen, bueno, lo vimos por encima, se requieren tablas de abedul y se requieren troncos de castaño, que el tronco de castaño se obtiene del árbol de castaño, el árbol tier 3. Y ahora, para hacer tablas tier 4, se ocupan las tablas de pino, que se hacen con troncos de pino provenientes de un pino. Tienes que ir a talar puros pinos, que estos tienen hojas azules y se ubican en distintos puntos del mapa. Y aparte tienes que combinar estos dos troncos con una tabla de castaño. ¿Ves que va como una escalerita? El recurso que recolectaste anteriormente se ocupa para este nuevo recurso y que puedas sacar un beneficio, porque mientras mayor tier sea esto, pues obviamente más dinero va a costar. Si te fijas las tablas de pino, cada una se vende a 188 aquí en TEDFORM. Cada una. Las tablas tier 3 se venden a 123 cada una. Estas a las tier 2 se venden a 19 cada una. Y de allá. De ahí en más, nada. Las tier 8 se venden a 22 mil cada una. Tú dirás, ¡guau! ¡Qué súper ganancia! ¿No? No. Porque también en el video de cómo vender tus recursos, te enseñé un poquito cómo leer el mercado. Aquí te lo muestro de nuevo. Estamos en 24 horas. Fíjate, hace una hora no se vendió nada de esta tier 8. Hace dos horas se vendieron 77 tablas tier 8. Hace tres horas se vendieron 100 tablas tier 8. Y ya de ahí en más hubo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis horas sin venta alguna. Y a la séptima hora se vendieron 269. O sea, no tiene buen flujo la tabla tier 8. Podrá valer mucho, pero no hay muchas personas que la compren. A eso me refiero. Pero en cambio, si checamos la tabla de tier 4, que es la de pino, le damos aquí y vemos cómo está su flujo en el mercado. Hace una hora se vendieron 123. Hace dos horas se vendieron 4,110. Hace tres horas se vendieron 5,450. Hace cuatro, 4,903. Hace 22 horas se vendieron 13,000 unidades de estas tablas. Entonces quiere decir que esta tabla tiene un buen flujo. Con lo que yo quiero ser leñador, pues entonces debería enfocarme a fabricar tablas de pino, ya que se mueven muy bien. Que no quiero ser leñador, que quiero ser peletero. Pues entonces sería lo mismo porque con el cuero tier 4, el cuero se hace con pieles de animales. Fíjate, el cuero tier 4 hace una hora se vendieron 4,99. Hace dos, 7,807. Hace 12 horas se vendieron casi 30,000 de cuero. Esto es lo importante para que tú sepas, yo como jugador nuevo, a dónde me quiero enfocar, en qué recurso. Tienes que venir al mercado. Aquí estar examinando en la pestaña recurso. Te fijas en cada uno para qué tipos de recursos hay, los tiers que tiene. Acá controlas el tier, acá donde dice nivel. Pues acá lo controlas y acá en la compra, en la pestaña de historial de mercado, te puedes enfocar a qué recurso quieres irte. Yo aquí en mineral, recuerda yo soy minero. En mi caso el mineral tier 4, no, espérate, mineral, mineral no. Lingote de metal. En mi caso el lingote de acero, fíjate cómo se mueve. Yo no lo vendo aquí, yo no lo vendo en esta ciudad. Pero fíjate aún así qué movimiento tiene aquí. 32,395 se vendieron hace dos horas. Hace 3 se vendieron 30,000. Hace 4, 22,000. Entonces tiene un excelente flujo este mineral. Por eso yo decidí centrarme en esto. Y aparte, porque tienes que tomar en cuenta la geografía en donde estás. Si que te queda muy lejos conseguir ese recurso, si te queda muy lejos la ciudad donde se procesa. En este caso, en Fort Sterling consigo el mineral aquí en toda esta región. Y lo proceso aquí en Tedford, que yo soy de Tedford. Aquí lo proceso. Solamente viajo entre estas dos ciudades y estoy haciendo mi economía. No tengo que moverme por aquí desde Tedford hasta Breedwatch, porque eso ya sería un camino mucho más largo. Como ves, toma en cuenta también las distancias que te lleva a procesar o no un recurso. Cada ciudad tiene su procesamiento de mineral específico. Breedwatch se enfoca a procesar piel. Digo, perdón, piedra. Marlock se enfoca... No, vamos a comprobarlo, porque ya se me olvidó un poquito. Breedwatch se enfoca en procesar piedra. Marlock se enfoca en procesar piel, si no me equivoco. Vamos para allá para confirmarlo. Marlock se enfoca en procesar piel, efectivamente. Limbhurt se enfoca en procesar algodón, o sea, fibra, que también se le conoce así. Y ya, Fort Sterling madera, Tedford mineral. Ya para no adentrarme en eso, ya te dije cómo busques tú un recurso. Cómo te fijes en el mercado y que valga la pena las horas que le vas a dedicar a farmear. Eso es lo principal, que no estés haciendo tiempo muerto y que al final tu esfuerzo no merezca para nada la pena. Ahora, ¿cómo procesamos nuestro recurso ya recolectado? Supongamos que ya tienes mucho de ese recurso y que quieres empezar a hacerlo. Si aquí en Tedford no se ve procesar el mineral y yo viviera acá en Fort Sterling y tuviera estas mismas cantidades de mineral que acabas de ver, y si yo quisiera procesar aquí mi mineral en Fort Sterling, lo que yo tendría que hacer es buscar estos hornitos. Ya cliqueo y si te fijas me resaltan todos los hornitos. Los ves que en este caso aquí en Fort Sterling solamente hay tres. Estos dos y este que está acá. Vamos a ver los precios que tiene. Dice que al servicio público este horno me cobra mil novecientos por mis servicios. Esto no es un precio fijo. Esta es la tasa de interés que me cobra. Ya únicamente podremos descubrir cuánto me cobra. Cuando yo me acerque ahí y ponga a fundir todo mi mineral, me va a decir el precio total. Pero esto es carísimo. Mil novecientos es carísimo. Acá hay otro que me ofrece mil novecientos y acá hay otro que me ofrece nueve mil novecientos noventa y nueve. Ah, y acá hay otro. Nueve mil novecientos noventa y nueve también. ¿Ves? Ah, y acá hay otro. Mil ochocientos. Los más baratos, el más barato sería este de aquí. Por lo que yo tendría que venir aquí y fundir con estos precios exorbitantes. Por lo tanto, como Tedford, además, perdón, como Forest Sterling, además no se enfoca en la producción de mineral, yo no recibo bonificación aquí. Si yo vengo a fundir mil quinientos de mineral para hacer mil quinientos lingotes, mil quinientos lingotes que me va a dar. No me va a dar ni uno solo extra, no me va a regalar nada. Por eso no me renta a mí vivir en una ciudad que no se enfoca en el recurso que yo estoy refinando, ¿verdad? Por eso yo estoy viviendo aquí en Tedford. Si yo soy minero, necesito estar en una ciudad que me compense ser minero, que me devuelva, que me rente. ¿Ves la cantidad de hornos que hay aquí? Es mucho más, mucho más que en Forest Sterling. Y aquí los precios varían. Hay trescientos veinticinco, hay nueve mil novecientos noventa y nueve. Hay trescientos veinticinco, trescientos veinticinco. ¿Ves que no se compara con allá Forest Sterling, que estaban en mil novecientos y nueve mil novecientos noventa y nueve. Este de trescientos, este de trescientos también, trescientos diez, trescientos diez. Y así tú puedes ir revisando cada uno, que creo que el más barato ahorita es de trescientos. No, mira, este de doscientos noventa y nueve. Creo que estos van a ser los más baratos. No recuerdo haber visto más barato que eso. Doscientos noventa y nueve, trescientos veinte. Y así te puedes ir revisando cada hornito hasta encontrar el precio más bajo. Hay muchos de trescientos, pero estos de doscientos noventa y nueve son los que valen la pena. Con lo que yo voy a ir acá. Además, de refinar aquí mi mineral, te fijas que dice que obtengo un cuarenta por ciento de bonificación. Ahora, si yo pongo el mismo ejemplo, si yo quiero fundir mil quinientos lingotes, pues no me va a devolver mil quinientos lingotes. Tú le sacas el cuarenta por ciento a mil quinientos y supongamos que son novecientos. Entonces, me va a dar mis mil quinientos más novecientos lingotes extra. Déjate digo exactamente el cuarenta por ciento. Pues el cuarenta por ciento de mil quinientos son seiscientos. No andaba muy lejos. Con lo que no me va a devolver mil quinientos lingotes. Me va a devolver dos mil cien lingotes por el cuarenta por ciento extra. Es la importancia de ir a una ciudad que refine el recurso al que tú te quieres dedicar. Y basta con seleccionar la ciudad para que no te confundas. Abrir el mapa, seleccionar la ciudad, desplegar esta flechita y aquí descubres la bonificación principal del recurso que se procesa ahí. Ya una vez diciéndote esto, ahora vamos a un horno a fundir todo esto porque tengo dos mil, cuatro mil, seis mil, ocho mil, diez mil, doce mil, catorce mil, quince mil doscientos de tier tres, que es el estaño. Quince mil doscientos. ¿Por qué tengo tanto? ¿Lo voy a vender? No. Como te dije, yo me enfoco en la producción de lingote de acero. Este es el mineral de hierro. Y es esencial para fabricar el lingote de acero. Para fabricar el lingote de acero se requieren estos tres minerales que estás viendo aquí. El tier dos, el tier tres y el tier cuatro. Para fabricar un lingote de acero se requiere dos minerales de hierro, un lingote de cobre que se hace con este mineral y para hacer el lingote de cobre que es este, para que me entiendas mejor, este es el lingote de cobre. Para fabricar un lingote de cobre se requiere un mineral de, te decía, se requiere un mineral de cobre y se requieren dos minerales de estaño. Así, se fabrica un lingote, uno de estos y dos de estos. Te dan un lingote de estos. Estos son miles, pero te estoy hablando de unidades. Uno, 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 te dan uno de estos. Y para fabricar un lingote de acero, que es esto, se requieren dos minerales de acero. Ahora sí, para fabricar un lingote de acero se requieren dos minerales de hierro y un lingote de cobre. Y te da como resultado un lingote de acero. Así es como funciona esto. ¿Cómo me sé las recetas? ¿Oye, adivino algo así? No, no, no. Las recetas las puedes ver acá en esta pestaña justamente que dice aprendiz recolector. Bajamos hacia acá. No mentira, te engañé. Se ve en este lingote, perdón. Se ven de aquí donde dice aprendiz artesano. Tú bajas por aquí, hacia acá, refinador obrero. Y si te fijas, aquí ya están los distintos tipos de recurso que hay. Yo, como soy, ya sabes mi profesión, ya me estoy cansando de decirla. Aquí en los lingotes te fijas que este es el tier 4. Pues aquí te dice la receta del tier 4. Dos minerales de hierro, un mineral de bronce. No importa qué recurso hayas escogido. Tú solo tienes que clicar y te va a decir, por ejemplo, aquí el cuero trabajado, que es el cuero tier 4. Te pide dos pieles de medias, que son las tier 4, y un cuero grueso. Pero si seleccionamos este cuero grueso, que es el tier 3, te pide dos pieles finas y te pide un cuero firme para hacer esto. Entonces todo dice su receta respectiva. Los tablones de pino, que son las tier 4. Acá te dice dos troncos de pino, unas tablas de castaño, las tablas de castaño, las cliqueo y se hacen con dos troncos de castaño y unas tablones de abedul. Así tú solamente tienes que clicar, aquí investigar un poquito, ponerte a leer y te vas a enterar de lo que el juego te ofrece. Puede que no haya una guía como tal en el juego, pero afortunadamente cada cosita tiene su descripción y ya te puedes ir orientando perfectamente. Ahora ves que hacer un recurso tier 4, como son estos lingotes de acero, pues necesita de más minerales. Pero la recolección de estos minerales siempre te compensa mucho. O sea, puede que lleve su tiempo, pero la verdad renta muchísimo. Hay que vernos en el horno este de 299 que vimos, para mientras llevarnos todo esto que por supuesto, por supuesto que va a exceder mi cantidad de peso. Aquí fíjate el peso, se va llenando, dice 62%. Voy a moverme a la velocidad de la luz, o sea, lo estoy diciendo sarcásticamente. Me refiero a que me voy a mover extremadamente lento porque ya vamos en el 122%. Dirás, oye, ¿por qué no aprietas shift y clic? Porque se me desordenaría todo y yo lo quiero pasar así ordenadito. Y aunque de todos modos me va a desordenar en la fundidora, pero no importa, no pasa nada. Y como recordarás, el lingote tier 3, que es el lingote de cobre, de bronce, perdón, mira lo de bronce, que es el lingote de bronce, se fabrica con dos minerales de estos y un mineral de cobre. Así que vamos a llevarnos esto. ¿Cuántos teníamos? 15,200, ¿no? Vamos a dejarlos, bueno, vamos a llevarnos, no, dejo los 200, vamos a llevarnos cifras exactas. Llevamos 15,000 de mineral. La mitad de cobre es lo que vamos a necesitar. La mitad de 15 son 7.5. Quiere decir que ocupamos 7,500 de mineral tier 2, que es este. Ya van 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 y 8,000. Me van a sobrar 500, pero me llevo 8,000. Y ya tengo un 246%, que me podría llevar, bueno, si de todos modos me voy a ir pesado, vámonos ya a llevarnos todo. ¿Te imaginas que mi personaje se muera por tanto peso que lleva? No sé si eso sucede, ¿eh? No lo he probado. ¿Cuál es la cantidad de peso máximo que me he conseguido llevar? Cerca de un 460% de peso. Ahorita vamos en 370, aunque va a subir bastante, ¿eh? Uy, tengo miedo, gente. Han pasado 68 años desde la última vez que nos vimos. Ya por fin estoy llegando a los hornos de 299. Ve mi paso al que iba. Es bastante gracioso. Pero el punto es que llegamos a nuestro objetivo. Cuando un horno lo puedes usar, cuenta con estas tres barritas, que es la capacidad de creación, la barrita de nutrición y la barrita de estado del edificio. Como ves, le han gastado mucho de nutrición. Eso se rellena con comida. Pero eso no es lo que estamos haciendo. ¿Te fijas que traemos ocho mil lingotes? O bueno, ocho mil de mineral de cobre, ¿no? Pues aquí está, los ocho mil. Le damos que sí a fabricar, no me cobra la devolución del 36.7%. Si yo le diera foco, sería 38. Solo sube un 2% más, pero no le voy a dar foco. Eso es otra historia. Vamos a darle fabricar, que nos haga esos ocho mil lingotes. Ahí está la barrita de estado. Ves viendo cómo avanza. Y va a tardar un ratito. Ahorita me espero a que pase. Mira, ya está llegando al final la barrita. ¿Cuánta devolución nos va a dar? Estamos a punto de descubrirlo. Dos mil novecientos treinta y ocho de devolución. Pero tengo los ocho mil lingotes que me debía de dar. ¿Los tenemos? Pues ve, aquí hay dos. Tres mil. Cuatro mil aquí arriba. Déjalos acomodo. Ya está. Ahora sí, es que tenía que abrir espacio. Pues es efectivamente cierto. Aquí hay seis mil y aquí arriba hay dos mil más. Y todavía el mineral que sobró que dice aquí. Dos mil novecientos treinta y ocho. Dos mil novecientos cuarenta que estoy viendo. Esta es la ventaja de venir a procesar material, recursos, a una ciudad correcta. Y espérate, que haciendo esto, me acaba de surgir una duda. Vamos a preguntar en el chat que es si hay diarios de fundición. O sea que mientras estemos fundiendo, podemos estar llenando diarios porque esos diarios los podemos vender y sacar mucho dinero. Hasta ahorita me llegó la idea a la cabeza. Ya me estaba dando seiscientos de experiencia a cada esto y sirve de que ahorita los dos aprendemos. Tanto tú como yo. Ah, aquí está. Ya me respondió alguien, ¿ves? No existen diarios para refinar. Ciertamente yo tampoco he visto. Pero bueno, era la duda que teníamos. Así ambos aprendemos en caso de que se hubiera. Le agradecemos y continuamos con nuestra pequeña guía. Ahora, ¿qué sigue? Pues no hay otra más que procesar ahora estos tres mil lingotes que nos da de regalo. Y no solo eso, porque de esos tres mil nos va a volver a regalar el cuarenta por ciento y vamos a tener todavía más minerales para fundir. Llegamos al final. ¡Pum! Me acaba de regalar mil setenta y ocho más. Procesamos de una. De estos mil me va a volver a regalar el treinta y seis punto siete por ciento y así sucesivamente. Cada vez que termine de refinar la cantidad que yo le pedí, me va a regalar el treinta y seis de eso. Siempre, siempre, siempre. Por eso renta tanto ir a la ciudad correcta. Aunque te tome hasta el otro lado del mapa, pero te va a costar menos dinero y te va a rendir mucho más tu mineral, tu madera, tu piel, tu cuero, lo que sea que te tomó tantas horas reunir. Esta es la manera correcta de sacarle beneficio a las cosas. Claro, si no te interesa este tema de reunir dinero y solamente lo juegas por entretenimiento, por simple gusto, pues entonces créeme que no importa realmente a dónde vayas a procesarlo y a venderlo. Pero eso sí, te va a salir muy, muy caro todo. ¿Cuánto cobre conseguimos en total? Aquí están los ocho mil que debió habernos dado. Fijo. Y ve que acá arriba tenemos cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco lingotes extra. Uno, dos, tres, cuatro. Sí son cuatro mil. En total, doce mil seiscientos cuarenta y cinco salieron de ocho mil de mineral. Casi trece mil lingotes de ocho mil de mineral. Es lo bonito de lo bonito. Y ahora, con estos doce mil los vamos a convertir en lingotes de bronce. Se fabrican con mineral de estaño, tier tres y tier dos. Uno solo. ¿Cuántos me dice que van a salir de todo esto? Ahorita me muestra que tres mil novecientos noventa y seis, pero ciertamente no tiene sentido. Puede ser porque está bajo en la tasa de nutrición. Podríamos probar con otro horno. Chequemos. Pues no, no es eso. Más bien porque ya estoy en otro horno, es el que está al lado y me sigue mostrando cuatro mil. ¿Por qué sucede esto? Porque tengo lleno el inventario. Por eso no tengo más espacio más que para cuatro mil lingotes, con justamente los que me dice que hacemos. Pues fíjate que eso no está bien, no está para nada bien. Dirás ¿Por qué? ¿No te cuesta? ¿No te sale mejor hacerlo así y ahorita lo terminas? No, porque no es lo mismo un treinta y seis punto siete por ciento de cuatro mil que un treinta y seis punto siete por ciento de siete mil quinientos. Déjate lo digo. Mira, el treinta y siete por ciento de cuatro mil son mil cuatrocientos ochenta. Y el treinta y siete por ciento de siete mil quinientos, que es lo que traemos acá, son dos mil setecientos setenta y cinco. Con lo que si yo acepto esto, le estaría perdiendo lingotes ya hechos a todo esto. Entonces no me renta para nada. Qué bueno que sucedió esto para que lo vieras. ¿Qué sigue? ¿Qué procede? No me queda de otra más que regresarme al banco a dejar a liberarme el inventario y dejarme únicamente la cantidad exacta de estos lingotes que van a ser siete mil quinientos. Me voy a traer ocho mil otra vez para poder fabricar todo lo que tenemos. Que sí, es una vuelta que me tengo que dar, pero créeme que tardo más farmeando, consiguiendo estos minerales que haciendo esta triste vuelta a esta velocidad. Nos vemos ahorita de nuevo. Gracias a la duda de los libritos, ahorita que me vine hasta acá me metí al mercado a revisar así de rápido, a ver si había libros que me beneficiaran para el tema de la fundición y efectivamente no hay, como me lo dijo aquella persona, pero recordé que están los diarios de trofeos del generalista. Esto que hace son simples diarios que se llenan cuando consigues fama. Fama, hasta ahí. Puede prevenir de cualquier cosa la fama, de cultivar, de matar monstruos, de construir, de fundir. O sea, puede venir. Así es como yo entiendo este diario porque es de fama y la fama se consigue de cualquier manera. Entonces, esto me podría servir, pero ve. Algo que me da la razón a lo que te estoy diciendo, mil quinientos noventa y uno se vende ya lleno y mil cuatrocientos setenta y ocho es lo que cuesta vacío. Prácticamente le ganas cien de oro, cien de oro. Aquí valdría la pena si llenara por ejemplo mil. Mil diarios de estos ya me darían cien mil de oro, pero así de poquitos la verdad me estoy pensando ahorita mucho si comprármelos o no. Mira, a beneficio del video vamos a comprar cincuenta diarios de trofeo generalista tier cuatro. ¿Por qué tier cuatro? Porque aguantan cinco mil doscientos de experiencia. Estoy fundiendo tier cuatro, cosa que no tiene mucho que ver, pero vamos a hacerlo. Sí, cincuenta, setenta mil. De todos modos voy a estar fundiendo constantemente y así nos respondemos la pregunta. Ya nos llevamos estos diarios. Te veo de vuelta en la fundición. Bien, entonces ya entendiste también un poquito por qué me gusta así venirme de pesado y no venirme por partes. Porque importa mucho, ¿ves? Siete mil quinientos. Importa mucho el porcentaje. Ya dijimos que no es lo mismo un treinta y siete por ciento de cuatro mil que un treinta y siete por ciento de siete mil quinientos. Vas a ganar más. Por eso yo digo no importa que me vaya así de lento, pero voy a recibir más beneficios. Pongamos a fabricarte ya por veinte mil de plata estos siete mil quinientos lingotes. Hay que esperar un poquitito, pero lo importante es que veas todo el proceso que conlleva fabricar un recurso de tier cuatro, que en este caso son los lingotes de acero. No es tan fácil como se puede creer. Muchos dirán al principio, oye, es muy tardado conseguir dinero, es muy complicado. Sí, lo es, porque al principio pues tienes tus herramientas de tier uno, tienes que irte por material tier uno, por material tier dos. Mira nada más. Funcionó lo de los libros. Diario de trofeos de generalista. ¿Ves que estamos ganando cerca de dos mil doscientos cincuenta más setecientos cincuenta? Son tres mil de experiencia que estamos ganando. Cada diario se llenaba con cinco mil y algo, por lo tanto sospecho que debería de llenarse pronto. El segundo, bueno, el primero ya se llenó. ¿Dónde están los diarios llenos? Acá, ya llenamos dos. Este es el tercero. Se están llenando a muy buen ritmo. Entonces quiere decir que valió la pena haber comprado los diarios de trofeo de generalista. Si tú le das estos diarios a un trabajador, te va a traer trofeos. Este, no sé qué trofeos te pueda traer. Me imagino que varía conforme el tier del trabajador y el tier del libro que le des. Por lo que si son trofeos de minero o trofeos generales, yo no te diría que se los des porque no valen mucho. Bueno, sí, el trofeo de minero tier cinco sí vale mucho, vale treinta mil. Se puede vender por treinta mil y el libro me costó mil quinientos. Probemos a mis trabajadores ya cuando sean tier cuatro, guardamos estos libros, les damos uno a ver qué nos da y luego checamos a ver qué sacamos de él. No digas, ¿te estás poniendo a hablar en una guía? Sí lo sé, pero creo que aquí estamos aprendiendo todos. No importa que esta guía quede de veinticinco minutos o de treinta minutos, porque aunque sean treinta minutos de guía, yo creo que te estoy explicando esto bien y créeme que te vas a ahorrar muchos días de juego, días de tiempo real. Ya no te hablo de días de aquí del juego, no días de tiempo real, porque estas son cosas que a mí me llevaron tiempo a entenderlas. Lo de los diarios lo entendí ya casi al final de mi lapso aquí en Albion Online. Pero también te seguía diciendo aquí de los recursos mientras tanto, no te desesperes si eres nuevo, si recolectas lento. Tú enfócate en ser constante, en jugar las horas que puedas jugar. Tampoco te quieras hypear demasiado y oye, me voy a meter aquí quince horas. No, porque suele suceder que no ves el suficiente fruto al inicio de las horas que le estás metiendo y dices, ay no, ya no quiero jugar. Y te rindes y te echas para abajo. Por eso, métele un ritmo de horas que tú consideres prudente, que digas, estoy dispuesto a meterle hoy cinco horas porque tengo tiempo. Pues ya le metes esas cinco horas bien jugadas, enfocándote a los recursos que ya quieres vender, como ya te expliqué en el mercado. Y poquito a poquito vas a ir subiendo el tier de tus herramientas hasta que llegues como yo ahorita, que ya soy tier 7 en pico. Por eso puedo juntar tanto mineral, pero créeme que yo le batallé también mucho al inicio. Me falta poquito para poder comprar el tier 8, o sea, comprar con los puntos de aprendizaje que ya te expliqué también en otros videos. Y eso es ahorita lo que estoy esperando. Sigo farmeando, sigo haciendo lo mío, porque sé que cuando llegue como unos 400 mil puntos de experiencia en mi área de minero, voy a poder desbloquear el botón de comprar el pico tier 8 con puntos de aprendizaje. Estamos a punto de llegar al final. ¿Y cuántos diarios hemos llenado ahorita? 8 diarios. Compramos 50. Recuerda que cada uno le ganábamos 100 monedas de plata. Es por eso que como le ganamos tan poquito a estos diarios, puede que no haya como tal diarios de refinamiento, pero estos son válidos para cualquier cosa, como te digo, para fundir, para crear, para construir, para cuando recoges cultivos, todo esto. Siempre vale la pena tener un poco de diarios de estos. Este, te iba a decir que los voy a guardar, no los voy a vender, para que en otro video chequemos qué pasa con los trabajadores que les damos estos diarios. ¿Qué tipo de trofeos nos traen? Son trofeos costosos, son trofeos que valen la pena esperar a que no lo traiga para ver si le sacamos provecho. Recuerda que a este diario, a uno, le vamos a sacar 1,590, creo que era el precio, y lo compramos a 1,470. Entonces, si le vamos a sacar 1,590 a un diario, quiero ver si el trabajador me trae más de 1,590. Y ya, terminó de procesar los 7,500 lingotes que teníamos y me regaló 2,800 o 2,750 más. Si yo aplicara foco, me sube de 36 a 39. Todavía es poquito. Hay que seguir fundiendo para que nos aumente esta capacidad de foco. Fundiendo para subir de nivel en nuestra habilidad minero. Ahorita te explico eso. Ahorita que se terminen de fundir estos, lo checamos. Ya terminó. Nos da todavía otros 1,000 lingotes extra. Pues hazlos de una, compañero, de una así. Fíjate, ya nada más cuánto tenemos. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Espérate, me perdí. 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Y está a punto de llenarse el 11,000. Sospecho que nos va a dar unos 12,000 lingotes. Veremos. Ha terminado. Nos regala todavía 370. Hazlos. Esto ya es más rápido. No tengo que hacer corte. Y llenó los 1,000. Sí. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tenemos 11 ya fijos. Ponle tú casi 12. Me entregó. Hay otros 137. Unos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Terminamos esto. Hasta la última gota de mineral que nos haya quedado. ¿Todavía nos quedó? Pues bien, ya no podemos hacer más. Ahora sí, apartamos este librito de acá. Subimos el mineral este. Son 850. Supongamos que son 1,000. Son 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000. Justamente como habíamos visto, se llenaron 16 diarios. Y ahora sí viene lo bonito. De 7,500 nos dio 12,000. 4,500 lingotes más de la cuenta. Ahora, de estos 10,000 minerales, deberían salir 5,000 lingotes. Vamos a ver cuántos nos salen en total. Lingotes de acero. Me refiero empieza a fabricar. 26,000 que pagamos. Ahora ya hemos sumado como unos tal vez 55,000, 60,000 en los gastos que hemos tenido hasta el momento. Bajamos este diarecito. Ahora sí se van a llenar muy rápido los diarios. ¿Ves cuánta experiencia me dio? 6,750 más 250. Si no me equivoco, por favor, muéstranos de nuevo. 2,250. Entonces quiere decir que estamos teniendo cerca de 9,000 de experiencia por esto. Se van a estar llenando muy rápido los diarios. Ya van 18. Entonces hay que dejar que funda porque va a tardar un ratito, ya te digo. Ah, mira qué bien. Iba a hacer el corte a punto, pero ya subí a nivel 16 de fundidor de minerales. Esto es de lo que te estaba hablando. Cuando tú vienes y refinas el material que la misión te pide, ahorita te enseño de qué misión entre comillas te estoy hablando porque son metas, son como objetivos, pero yo le digo misión. Entonces mientras más nivel tengas, que en este caso yo ya soy nivel 66, tu rendimiento al fundir o al usar foco fundiendo, en mi caso, va a ser o te va a devolver mucho más mineral. Esa es la ventaja de estarte siempre especializando en un tipo de recurso y no andar probando un poquito de todo, sino que te centres en uno y en base a ese construyas tu economía. Recuerda que tienes 100 niveles. Ahorita soy nivel 67. Calculo que con esto que estamos fundiendo fácil llegamos al 70. Hay que esperar. Ya estamos llegando al final, ve. 37 diarios y nivel 70. Justo el nivel que te dije, nos regaló 1833 lingotes de momento. Pues continúa, por favor. Ahorita de nuevo que llegue esta barra hacia acá, nos vemos. Y está llegando al final. Nos regresa 673 lingotes más. Y ve, ya llenamos 44 diarios. Nos quedan 5. Yo creo que no me van a alcanzar, eh. Los vamos a terminar. Ya se llenó otro más. Quedan 4. Bueno, acá está uno llenándose, pero quedan 4. Nivel 72 ahí de minería. De fundidor de minerales iniciado. Ya te quiero explicar eso. Descuida. Ya se llenó otro diario. Otros dos diarios más. Ya solo quedan dos. Fíjate nada más. Apenas y le pegamos a la cantidad de diarios. Compramos 50 y los 50 los pudimos llenar ahorita. Yo creo que si los hubiéramos comprado desde que nos trajimos el hierro para acá para procesarlo, habríamos conseguido llenar unos 55 diarios. Ahorita son 91. A ver si se llenan los últimos dos que nos quedan. Vamos, por favor, no sean tímidos. Quedan 12. Aquí. 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 Y ya, la última gota. ¿Cuánto le faltó al diario para llenarse? Sí, cerca de 4 mil puntos. Bueno, este todavía está lejitos, pero llenamos 49 diarios que se traducen en 60 mil de dinero. Recuerda que para comprar estos 50 nos gastamos aproximadamente estos. Ya probaremos con qué trabajadores se les da estos diarios, qué trofeos nos devuelven. Pero esto es dinero bien invertido. ¿Cuántos lingotes conseguimos en total? Son 2, 4, 6, 7, 7 mil 898. ¿Podemos redondear en 8 mil? 8 mil lingotes conseguimos de 10 mil de mineral. Podríamos saber que lo normal es que conseguiéramos 5 mil, pero conseguimos 8 mil. Y ve, el aproximado de dinero que nos marca acá abajo es que tenemos 2 millones aquí en el inventario con esto que nos marca. 2 millones, que bien si lo vendiéramos todo así crudo, pues sí, nos pondríamos con 7.4, pero no. Si no ocupas esto, en mi caso, si no lo ocupo, lo guardo para seguir recolectando mineral de hierro y poder hacer más y más y más. Y así le saco más ganancia que vendiéndolo así. Entonces, lo que se me estaba subiendo es en la rama que ya te había mostrado, la de refinador obrero, donde ves aquí todos tus enfoques. Yo, que estoy enfocado aquí precisamente en esta rama, porque todavía baja, si te fijas acá, ya es minerales experto, que es para fabricar lingote de titanio, que es el tier 5. Y si me sigo bajando para acá, acá está el lingote de runita, que es el tier 6. Y por acá está el lingote de meteorito, que es el tier 7. Y ya hasta acá está el lingote de adamantio, que es el tier 8, para que te puedas especializar en cada uno. Yo, como escogí el primero, nos vamos por acá. Dice que soy nivel 72 de 100. Fabrica lingotes de acero para ganar experiencia. ¿Qué vamos a obtener? 30% de bono a la eficiencia de coste de foco al refinar mineral. Mientras más suba aquí, más eficiente va a ser mi foco con los lingotes. Yo primero estoy subiendo esto antes de empezar a procesar esto, los minerales encantados. Porque si yo los proceso sin tener un buen bono de foco, me van a devolver menos, no le voy a sacar tanto dinero y por eso quiero conseguir llegar acá hasta 100 antes de ponerme a procesar el mineral encantado que has visto que yo tengo ahí. También hay que analizar el mercado de qué es lo que conviene más, vender el mineral en crudo o convertirlo en lingotes. Como es un mineral raro de ver, en especial este, que es el punto 3, hay que tener mucho cuidado con el manejo de tus recursos. El otro punto es 250 de bono a la eficiencia de coste de foco al refinar exclusivamente mineral de hierro. Exclusivamente mineral de hierro. Es lo que estamos haciendo. Entonces, mientras más le vemos, más beneficios vamos a obtener. Lo mismo va a pasar contigo si escoges madera, si escoges cuero, si escoges tela o si escoges piedra. Yo creo que ya hasta aquí es un buen punto para haberte explicado. A lo mejor después de todo esta guía no duró 30 minutos, quizá duró 40 o 45, pero no me arrepiento de la duración. En otros videos tal vez sí que digo uy, me pasé, pero aquí no me arrepiento. Todo lo que te dije vale totalmente la pena y te va a ahorrar días de juego si es que llegaste a escucharme hasta acá. Y ya, para no alargar más este video, nos vemos para la próxima. Hasta luego.